25 de marzo, fecha en la cual se pronunció el nuevo ministro de salud, Víctor Zamora, donde indicó que el hospital de Ate ya se habilitaba e implementaba para la atención de los pacientes con COVID-19, pacientes graves que requieran además camas y unidades de cuidados intensivos. Fue el anuncio que dio el flamante ministro, sin embargo, todavía no hay un pronunciamiento formal sobre en qué momento ya empezará a funcionar este hospital de Ate, que como estamos observando ya hay presencia de equipo médico, de enfermeras. Esta es la zona de acceso de emergencia, donde la han habilitado con algunos anuncios sobre cómo tomar medidas para evitar el contagio y también hemos visto personal de seguridad. Por el momento no hay otra información más que la que ya se ha implementado el hospital con algunas camillas. Hablamos de aproximadamente 50 camas que se han sido instaladas en la primera parte de este hospital. El acceso, solamente hay un comunicado que indica que esta es la zona de emergencia y por la puerta principal de la carretera central también se ha habilitado otra para la atención de pacientes. Pero lo que llama la atención es que no hay otro comunicado más que la misma declaración que dio el ministro hace unos días sobre la habilitación de este hospital de Ate. Muchas interrogantes por personas que vienen a este punto para preguntar sobre a qué hora podrá iniciar la atención o si simplemente será el traslado de pacientes que están en otros hospitales hacia este punto. Muchas dudas que pueden ser respondidas por las autoridades, ya que todavía no se ha estipulado si pacientes nuevos pueden venir directamente a este hospital o solo serán aquellos que terminarán siendo trasladados de los hospitales que ya están atendiendo. Lo que sí se sabe es que este será el hospital central de atención para que los pacientes con COVID-19 puedan ser atendidos con unidades especializadas. Recordemos que también el ministro aseguró sobre que en este punto habrá vigilancia epidemiológica. Es aquí donde van a estar las unidades especializadas para que se puedan realizar todas las consultas. Por el momento, acceso e ingreso de personal médico asistencial, epidemiólogos y enfermeras desde muy temprano. Hemos estado desde las 6 de la mañana y es lo que hemos observado. Acá hay un anuncio donde en este comunicado simplemente hablan de la declaratoria de emergencia por 15 días y justamente comenta sobre suspender temporalmente la atención de consultas externas porque se va a convertir en una unidad especializada para atender temas del COVID-19. Es un anuncio que ya está desde 16 de marzo acá, pero no hay más información respecto a la atención que se va a dar. Insistimos, no se sabe si solamente van a ser unidades especializadas donde vengan de traslado de otros hospitales o van a ver una atención directa para pacientes que lleguen para sacarse también acá algunas muestras y después de terminar, en caso tengan complicaciones respiratorias, si van a ser atendidos en este punto.